Para esta receta vamos a necesitar dos cucharadas soperas de avena, una cucharadita de polvo para hornear, canela. Como fuente de proteína vamos a agregar un huevo. Vamos a mezclar todos los ingredientes y le voy a agregar una zanahoria, jugo de una naranja. Y en un molde acomodé unas rodajitas de naranja para hacer una especie de tarta invertida. Agregué la mezcla y lo voy a llevar al microondas por tres minutitos. Bueno, acá lo saqué y así es como me quedó. Para que se despegue tuve que esperar un ratito y así salió medio deforme, pero vale la pena porque el sabor está muy bueno. Así es como quedó por dentro, bastante húmedo y riquísimo. La verdad que estoy muy contenta con el resultado. Espero que les haya gustado esta receta, pueden dejarle un like si es así. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.